buenas chavales bienvenidos a SQC games donde hoy vamos a ver cómo conseguir de una manera muy sencilla etanol dentro de far cry new dan y dentro del juego tenemos varias maneras de ganar etanol por ejemplo podemos secuestrar camiones donde su cisterna venga en las palabras de etanol igual que estamos viendo podemos ir a por suministros que también nos va a dar esta anol pero esta manera que os voy a comentar ahora es la más fácil y la más rápida para ganar este etanol que tanto nos va a hacer falta para subir nuestro campamento pero para hacerlo mucho más sencillo vamos a tener que cumplir una serie de requisitos el primero haber desbloqueado el talento de primáticos tácticos con ello podremos marcar a los enemigos desde el punto que nos encontremos y el segundo requisito y en este caso es fundamental es desbloquear a nuestro compañero en este caso la yaya porque porque este personaje para ir en sigilo es fundamental podremos capturar cualquier puesto de control directamente en sigilo y sin pegar un solo tiro y para desbloquear a este personaje nos tendremos que venir al nido de la yaya en esta ocasión vamos a tener que venir a este punto de aquí que es donde nos van a dar la misión y en esta misión la yaya nos va a poner a prueba nuestra puntería lo primero que vamos a tener que hacer es ingresar en un campo de tiro con un rifle de francotirador ya puede ser que lo llevemos nosotros o cogerlo justo en esta ubicación que hay unos cuantos y a partir de aquí la yaya nos pondrá a prueba con una serie de misiones de puntería vamos a tener que acertar a unos cascos luego a los mismos cascos pero en movimiento después a unos globos y por último nos va a meter en combate para matar a enemigos con este rifle de francotirador y una vez que nosotros hayamos pasado todas las pruebas podremos seleccionar a la yaya desde la lista de nuestros compañeros y este personaje se va a hacer fundamental entre nuestros compañeros porque lo primero porque en sigilo no la va a igualar nadie su rifle de francotirador va a ir en sigilo lleva un silenciador luego según vayamos aumentando las muertes con este personaje va a poder atravesar el humo para matar a personajes a través del humo y por último a través de las coberturas haciendo a este personaje infalible y si lo que queremos es que nuestro personaje sea más potente aún lo que tendremos que venir a nuestra base a mejorar el campo de entrenamiento cuanto mejor esté este campo de entrenamiento mejor va a ser nuestro aliado y por tanto va a matar a enemigos de mayor rango con menos dificultad y ahora sí una vez que nosotros hemos cumplido estos requisitos y nuestro personaje ya está preparado para ayudarnos vamos a ver en qué consiste el método pues bien el método simplemente es capturar puestos de control pero capturarlos en modo de sigilo una vez que nosotros capturemos o recapturemos un puesto de control si lo tenemos al máximo rango nosotros vamos a conseguir 150 puntos de etanol pero si lo capturamos en sigilo encima nos van a dar un plus por hacerlo en este método muy bien ya estamos en el puesto de control ahora que tendríamos que hacer pues simplemente sacaríamos los binoculares y marcaríamos a todos los objetivos que están dentro de nuestro puesto de control muy bien nosotros ya tenemos a todos los enemigos del mapa marcados ahora tendríamos que llevar a la yaya a una posición alejada de nuestra posición porque para que a nosotros no nos detecten directamente si la detectan a ella no hay ningún problema pero si nos detectan a nosotros hubiéramos perdido esa parte de sigilo entonces simplemente sería indicarle una ubicación cuanto más elevada esté muchísimo mejor y desde ahí podrá marcar a los enemigos que nosotros queremos matar bien la yaya ya está en su posición ahora lo que tendríamos que hacer es irnos al enemigo y decirle que le elimine con mucho cuidado de eliminar sólo a los enemigos periféricos para ir de fuera hacia adentro y que no la detecten a ella tampoco bueno como habéis visto es una tarea muy sencilla simplemente marcamos el enemigo y en un ratito ella solita se ha encargado de acabar con él veis muy muy sencillo ahora mismo la han visto vale y lo que tendríamos que hacerla es mandarla para atrás para que no vayan a atacarla y en nuestra bueno como veis todo el campamento está revolucionado pero a ella tampoco lo han detectado ni la han detectado ni la han matado y así con paciencia podremos ir acabando uno a uno con todos los enemigos sin nosotros ser descubiertos y sin tener que pegar un disparo y si la yaya muere en combate no debe ocurrir eso es porque nosotros la hemos dejado muy cerca del campamento nosotros podremos volver a la lista de compañeros y revivirla en ese mismo momento para volverla a meter en la acción y una vez que nosotros hayamos eliminado a todos los enemigos dejamos para el final los élites los que tienen una coronita porque porque son más difíciles de matar y la ya ya puede ser que no los mate de un disparo una vez que nosotros ya hayamos matado todo el que nos queda es éste lo vamos a marcar y una vez que la llamo marcado la ya ya se encargará de acabar con él vamos a ver si de un disparo o de un par de ellos vale muy sencillo es una forma muy rápida sin disparar de un tiro eso sí muy aburrida pero nadie ha dicho que esto fuera divertido simplemente es la manera mejor de conseguir hacernos un puesto y todo su etanol y como podemos estar viendo a mano izquierda hemos conseguido 450 puntos de etanol nada más y nada menos sin movernos del sitio simplemente moviendo a la yaya esta es la forma más rápida de conseguir etanol para subir nuestro campamento por nada chicos ya sabéis si os ha gustado darle un like y nos vemos en el siguiente hasta luego chau chau